¿Qué hubo? Viste que hay días que te cago... hechos que te cambian la vida, que fuiste a hacer una fiestita, animar una fiestita... No, en realidad... Con tu socio, con tu amigo de toda la vida... Con Diego, el petizo de Yerishian, vino con el tecladito un día y me dice, mira, tengo... estoy tocando acordes. Me guiña el ojo, viste, me dice... Y él se creía que era half, le gustaba half. Y digo, es una buena beta para no tener que laburar tanto en los boliches, porque realmente no me iba bien. Había que trabajar mucho, no, no, no. Yo no tenía habilidades con las minas porque me la pasa cuando jugando al tenis. Claro. Y digo, esta es una salida interesante. Y obsesivo los dos del tenis, empezamos a reunirnos todos los días. Yo llegaba a 10 horas tarde de los ensayos. Y en la pieza de él, de arriba, que hacía un off-free. Aparte yo me distraía porque tenía póster de Jimmy Connors. Y este es más serio, que es la parte seria, empezó. Yo le digo, ¿por qué no empiezo a imitar? Y empezamos con los libritos de acordes. Sí, con el toco y canto, ¿no? Esa. Empezamos a... Y un día nos contrataron para un cumpleaños de 15 que fue como ir al Maison, a Square Garden. ¿Rentado? Nos pagaron 35 mangos. 35 mangos. 15 y 15 y 5 de nafta. De los 15... ¿Autitos? ¿Qué autito? 128 Super Europa. ¡Guau! Con muchos inconvenientes porque yo cargaba 5 mangos de nafta y si me quedaba sin nafta, donde me quedaba paraba el auto. Y muchas veces, como yo andaba mucho por pavón y había estaciones de servicio, el envidón me llevaba solo a... ¿Bidón? El bidón, olvídate. Han empujado... las pocas mujeres que subían han empujado. Era dramático. ¿Has tirado un poquito al carburador para qué? Sí, señor. ¡Guau! Muchos problemas. Lo estoy viendo, lo estoy viendo. Sí. Pero 15 y 15 fue como... Sí, le tiré 5, el primer show le tiró 5 mangos a mi vieja que... ¡Qué buena! Que me odiaba, me decía, loco, eso es el deshonor. ¿Y qué hicieron ese día? ¿Qué performance? ¿Qué programita? ¿Qué show? Yo me ponía con un traje y decía, hola, buena... Bueno, ahora viene Manuel Ortega, imitaba. Y este con la corda... ¡Pum, pum, 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 pum! Porque no nos tocaba un botón este. Dos horas duraban los shows, la gente se nos dormía. Y nuestra autocrítica era cero, porque yo salía y me creía que era yang y yang. La gente no tiene oído, esta gente no sabe nada. Yo decía, me ponía la toalla acá. Era mucho más actor que ahora yo. Yo ahora no, pero me ponía la toalla y nos golpeábamos con Diego. Y el segundo día, el segundo día fue patético, porque nos levantamos dos minas en La Diosa. Y le decía, el segundo show, le decía, ¿quieren venir a nuestro concierto? Ay, ¿qué haces? Concierto. Y le hacemos unas performance, showcito. Y fue el día más triste de mi vida, porque vino el otro día al teatro, las pibas se acuerdan todavía. No las volvimos a ver durante 20 años. Porque él andaba en la escarabajo y yo en la escarabajo, y yo en la escarabajo, la pasamos a buscar. Yo, imagínate, a mi minita, dije, qué lindo este momento, a las tres cuadras, empieza a salir humo el 128. No, sopló la junta. Sopló la junta, pero yo Beto no me hacía cargo, Beto. No, que ahora... ¿Cómo voy a hacer cargo de una cosa? Y humo, y yo y la chica, me decía, che, Tincho, me parece que está todo mal, sale humo. No, no, no. No, le digo, no. Es así el 128. Sí, en un momento, era Niki Lauga, me tuve que tirar del auto. No, se prendió. La mina, no había planchita en ese momento. No. Se había hecho un trabajo importante en el pelo. Bueno, destapo mi campera, era la campera puntera, la campera de cuero que me compré. Sí. Un desastre, cae pito con el escarabajo. O sea, una situación, un Z abajo. La subimos al escarabajo, con los pies de micrófono acá, y arrancamos por General Paz, que se estaba construyendo. Claro. Se le rompe, bujía, rompe, bujía. ¡Pah! Las minas con celular, llamando a la madre. Ya, bueno, arregla la bujía, a los 10 minutos por General Paz se queda sin nafta. Y decidimos dejar el escarabajo, cargar los bolsitos y mi aigua, que le había robado mi vieja. ¿Con el aigua? Claro. ¿Doble casetera, no? Doble casetera. Bien. Con caroqué. Sí. 300 mangos me salió. Guau. Y cae un remisero, no sé si puedo decir, un regato. Sí. De Merca, perdón, estaba de Merca, escuchando, escuchando, estaba escuchando Omar Sharif, bueno, la primera camada de cumbia, Radio Continental, estaba escuchando. Omar Sharif, Conejito Alejandro. Claro. Posiblemente Alcides. Yo quiero vivir la vida, lo mejor, lo mejor que pueda. Y el auto... El regata todo lo que va con eso. Sí, a 100 yo así. Qué noche terrible, Martín. Tremendo. Imagínate, no hablemos de... No, 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 no se puede hablar, pero de hacer el amor. No. No hablemos, ni de un beso, no los volví a ver nunca. Además, 20 pesos encima. 20 pesos, no había forma de remontar con el escarabajo a pata. Al otro día tuve que ir a buscar el 128, yo tenía novia, tuve que dar una explicación bastante... Complicadita. Complicada, de cómo llego a Lanús a tal hora. Yo no le contaba qué hacía show porque no le gustaba a la piba. Comienzos complicados. Con mi vieja puteándome cuando llegaba porque, ¿qué vas a hacer de tu vida? Te llevas el equipo, me rompes el equipo y te mato. Esto no es un hotel, querido. Esto no es un hotel. A la calle. No, yo esto no lo voy a ver. Tu decadencia no la voy a ver. Y de tenis, del futuro, Martincito, viste, en la familia, jeje. A irme a laburar a Gustavito, al puterío, por 20 pesos imitando a Manuel Ortega, es para preocuparse. ¿Y cómo mejora la cosilla? ¿Es que mejora? ¿Rendidamente o tarda un poquito? No, en realidad el amor. Yo tenía mucho amor por eso. Yo quería... Cuando uno siente las cosas, tiene vocación. Yo creo mucho en Dios. Mentiste en más de una nota diciendo, sufrí mucho por amor. Martín, dijimos, no joder. Digo, si hay una cara de, nunca sufrí por amor, es la tuya. Pero por ahí... No, no. ¿Te pateaban las minitas y sufrías de verdad? Te dejaron mucho gracias a Dios. Ah, te dejaron gracias a Dios. Porque en realidad... A tiempo. Lo que pasa conmigo es lo siguiente. Lo que pasa ahora, aprendí un poco. Además de grande me dejé de joder. Tengo un muy buen impacto al principio. Ajá. Entro. Sí. Epa, simpático el tío. Sí. ¿Y después? Y me voy cayendo a pedazos. A las dos semanas, todo lo que prometí... Eso suena amargo. Eso suena... No, todo lo que prometo no se sostiene. Hay algo que quieras decirle a una señorita. Vos me mataste. Tuve una semana con vos, pero cuando me dejaste, me mataste. ¿Diez años después? Sí. ¿Te acordás del apodo? Sí. Vanessa, la panadera. La panadera... ¿Qué hizo? Y la panadera... Más de tu opaciencia. Fue mi gran slam de pibe. Yo no me merecía ganarme a una mujer así. Pero había empezado a estudiar teatro y empecé a probar el speech de estoy estudiando teatro. Ella era bailarina flamengo. Buen cuerpo. Buen cuerpo, Beto. Yo le digo a los muchachos, van quemé que me encargo. La más linda del boliche porque me querían llevar. Pagué 15 mangos a la entrada de un boliche. Bueno, ya hay news. Déjenme encararme a la más linda como para que me rebote. Y la veo, ojos verdes. No, Beto, te juro, se me pone... Vanadera tal cual, ¿no? Y cuando entro, viste que entras. El momento es arriesgado porque la podés pasar mal, viste, te dan vuelta la cara. Y por parte con el audio, viste que no... Te juega la vida. Y le entro y me mira con esos ojos. Y me da bola. Cuando me empieza el vuelo, me entro, pone tan nervioso esto porque digo, no, me digas que me va a dar bola. Mis amigos rondeando, rondando porque me tiraban puntaje. Y el puntaje era este, nueve. ¿Sabes lo que cotiza un nueve? Yo hacía... Y le saqué el teléfono y me dio un baile. ¿En qué sentido? Y viste cómo te tiene para el cachetazo. Y era como, viste, cuando decís... Cada vez que la tenía que ver en una lucha. Era como jugar contra el cruceiro en el Morumbí con los Andes con nueve. Y el Beto yaqué con un desgazo. Pobre Beto yaqué. Y fue tremendo. Y lo que sufrí, Beto... Con Vanessa. Y el día que me dejó... Vanessa te cortó el teléfono. Vanessa me dejó, aparte, viste, cuando te dejan, te dicen... Vení que quiero hablar con vos. No, no, no me vas a dejar. No quería. Me sentó en una plaza... ¿Te pidió un tiempo? Sí, no sé. Nunca más la vi. ¿De Lomas, no? De Lanús. De Lanús. Sufrí mucho. Vanessa... ¿Qué será de la vida? No sabemos, ¿no? No, no. Un día la llamé al tiempo y... Todavía no tenía el cuatro, el prefijo. Fue muy triste porque... Cuando me quedaba sin stock, entraba a llamar... Sí, sí, uno busca. Y era... Hola, ¿qué haces? Si se encuentra Dayana... Ajá. Perdón. Perdón, perdón. Que en paz descanse. No. Sí. Hola. Sí. Sofía. Hola, Sofí. Ajá. Los nenes. El bebé. No, no, disculpa, disculpa. Y un día la llamé a Vanessa y... No hay un cae que agarró la agenda. A ver, sí. No, no. Me dice, no, no, estoy casada, no, no. Bueno, ¿qué hacemos? Estabas. Bien, bien, bien. ¿Me viste en la tele? Hacía dos programas que estaba. Claro. No, no, no sé a qué te referís. Un beso, un beso. Ni te ubicaba. Tristísimo. Aparte yo dije, ya, pero si ya trabajo en la tele, ¿cómo no me da volumen? Claro. No. Te apuraste un poquito. Por ahí hubiera dejado pasar un tiempito. Ya está. Bueno, ya está.